Pero nos vemos en un ratito, porque en un ratito hay showmatch y nos vamos a cruzar seguramente por acá. Seguro. Bueno, estamos viendo acá, Euge, la corio de Soledad Bayona con Mario Guerra. Sí, estamos hablando de ese truco fallido del final. ¿Qué pasó? ¿Qué truco era? ¿Había un truco? Sí, sí, era una mortal para atrás, lo que dijiste vos, exactamente. Incluso después la mostraron. A mí lo que me parece que pasó, Bayona se echó la culpa, pero ¿sabés qué? Yo dudo, a mí me parece que Mario no la tenía agarrada como la tenía que agarrar. Yo también siento un poco eso que dice Soledad. Para mí, o le agarró miedo o algo, un tema de inseguridad a Soledad. No, no, porque ella tiró la mortal, ¿viste? Que hizo el gesto como para ir para atrás y quedó, y quedó ahí. Y ella, por no hacer el truco, ¿se merecen un cero? Para mí el cero no se lo merecen nunca, nadie. Es desmotivador, es agresivo, es todo lo que está mal. Un cero, una pareja que estuvo ensayando por lo menos una semana o aunque haya ensayado un día, un cero. Pero si está en la escala de valores, lo podés usar. Entonces estás en contra de las reglas del programa, ¿no? Totalmente, pero obvio que lo podés usar, de hecho lo usan. A mí no me parece, me parece que es agresivo. Pero en esta instalecia, Eugen, ¿no sentís que las parejas tienen que venir súper ensayadas, que no pueden pasar este tipo de cosas? Mirá, pueden pasar porque el cansancio llega un momento que te pasa factura. Por otro lado, no te olvides que este año el hecho de preparar un duelo diferente, además del ritmo que vos tenés que ir armando, es un montón de trabajo más. Un montón, hay parejas que han pasado por siete duelos. Bueno, en el caso de ellos, sí venían con duelos encima, además del ritmo que tienen que preparar. Claro, y con duelos muy jugados, de mucha coreografía, muy difíciles. La verdad que Mario es un partener, se convirtió en un partener tremendo partener. Sí, tremendo, la verdad que sí. Quizás no fue tanto, igual baila mucho más, sí, pero como avance yo lo veo que se convirtió en un partener, tranquilamente. Eugen, ¿y te explicó Mario qué fue lo que le pasó en el truco? Si se olvidó, ¿qué fue lo que le pasó? No, yo no los vi porque ellos no fueron la última pareja de ese día. Después yo me quedé y después ya no me los crucé. Ah, no hablaste con ellos. No, 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 lo que sí estoy, hablé con el coach porque es más mi contacto con el coach que con ellos una vez que terminé el programa para ver qué iban a hacer en el duelo que venían, si tenían algo preparado o habían arrancado con algo. También hablamos de las comedias musicales que ya las están ensayando. Estamos avanzando con muchos ritmos adelante. ¿Y tienen algo para el duelo ya? Lo tienen en la cabeza pero no en el cuerpo. Euge, acá Lourdes y Lizardo decían antes de tenerte a vos que ellos se estaban preparando más en el duelo que en el ritmo que les toca. Como que se sienten como ganadores ya en el duelo, digamos. Más allá de que pueda salir mal, porque también te puede salir mal o algún otro equipo puede presentar una propuesta más interesante. ¿A vos te consta esto? ¿Es verdad que ellos preparan más el duelo que el ritmo que tienen que bailar? No, lo que siento es que en el duelo, sobre todo Sole, se siente más cómoda porque elige todo lo que le queda bien. Entonces se siente cómoda y lo sacan más rápido. Con el coach, digo, el coach elige, ¿no? O Sole. Y ahí hay un mitad y mitad, ¿eh? Es la jefa, es la... No, no es la jefa, pero... Sí, es la asistente, coreógrafa... Claro, pero opina y... Claro, pero en equipo me imagino. Está bien que opine y participa de las puertas y de las ideas, sobre todo de los duelos. Pero está muy bien. Es que la tiene clarísima también, vamos a decir la verdad. Sole viene hace muchos años acá y, por supuesto, no se puede obviar el comentario de ella y todo lo que seguramente diga va a ser para sumar. Pero pasa en todos los equipos cuando hay un bailarín profesional como famoso. De hecho, Muriega también lleva las riendas. No te digo que Vera es la coreógrafa absoluta, pero Celes opina bastante. Y sí, imagínate, se opina acá. No para, imagínate. Sí, no para. Bueno, hablando de Celes, ahí hubo un ida y vuelta también con Pampita y su devolución, que no sabía qué le faltaba a esa coreógrafa, lo cual a vos también te molestó. Me incomoda bastante cuando hacen la no devolución. Yo no estoy, no les discuto absolutamente nada si les gusta, si no les gusta, si le ponen no me gusta el cero, es verdad. Qué nota le ponen, qué le dejan de poner. No le estaba discutiendo un tema de la nota. Lo que no me gusta es la no devolución. Es, no me gustó, pero no sé qué fue lo que no me gustó. Dale. Haciendo argumentos. Tres veces lo dijo. A la tercera vez que lo dijo, la mitad, lo lo voy diciendo. Y entonces, decímelo, que no te gustó. Para eso sos el jurado. No, es una forma de decir, como, no le pasó nada, no hay nada que rescate, que diga, uf, esto me mató, me llegó, me impactó. Entiendo que cuando alguien dice eso... No, no es una forma de decir. No, ella cuando quiere, ella se expresa muy bien y cuando quiere decir lo que le pasó a una coreografía, lo sabe decir. Decir que no te gustó y que no sabes qué es lo que no te gustó, tres veces, no es una devolución. No me pasó nada, tampoco es una devolución. Yo coincido igual, ¿eh? Yo coincido. No es una devolución, no me pasó nada. Es que a veces, a veces, Euge, sabés que una coreo puede estar perfecta, pero también tenés que sentir algo, te tiene que llegar. Yo también me guío mucho por eso de lo que me pasa cuando veo algo. Para mí es un recontra plus que además de que esté bien hecha la coreografía, me pase algo, me emocione, me conmueva, me dé piel de gallina. Estás hablando de emoción, de conmoverte, de ponerte piel de gallina, de que te den ganas de bailar, de mil cosas te pueden pasar. Ahora, decir, no sé lo que no me gustó, o decir, ¿cómo es lo que dicen siempre? Dicen, sí, eso, no me pasó nada. No me pasó nada. No sentí nada, es que no es un masajeador, no sé. Me vienen imágenes a la cabeza rarísima. No me vibró. Y a mí generalmente no me suele emocionar ninguna, digo, no me conmueven ni no me llegan. Porque no tenés corazón, Gaby. No, bueno, por eso digo, ¿cómo tendría que evaluar si, por ejemplo, la coreografía sale perfecta, pero no me llega? ¿La tengo que evaluar baja? Hay una cuestión de interés. ¿Cómo se evalúan esas situaciones? Porque Celeste la hizo espectacular. Claro. Te puede llegar o no, pero técnicamente a mí tampoco me emocionó y coincido que está bien tener 13 puntos menos que Noelia Marzol, que sí, me emocionó y me llegó. ¿Lloraste con Noelia? No te creo eso, Gaby, pero... Ya quiero ver el tape de Gaby Fernández llorando con la coreo, ya. No creo, pero de todas maneras lo que vos podés observar también son, es la conexión entre ellos cuando es un baile de pareja. Podés observar si el cuerpo te dice lo mismo que la cara, no sé, te digo cosas sencillas como para la energía que vayan los dos a tiempo. Hay muchas veces que se van un poquito de fuera de música y el jurado lo toma como que no tuvieron fuerza y estaban fuera de tiempo. No es que no tuvieron fuerza. ¡Euge! Es que iban fuera de música. ¿Qué sentís con respecto a lo que dijo Guillermina el otro día de esto que está pasando? Que se comparan una pareja con la otra. ¿Vos sentís que está bien que pongan así en comparación una Noelia Marzol con el resto de los participantes? Y no, por supuesto que no. La pareja se compara con sí misma, ¿entendés? Está bien que hay algunos que son bailarines profesionales y están a otro nivel, pero la comparación debería ser con la misma pareja en cuanto a la evolución que tuvo y al desempeño que tuvo ese día. Bien. Euge, ¿vos viste el ensayo de cachete de sierra con Fiore del truco final? ¿Y salía así de mal? ¿Cómo salió en el vivo? Era raro el truco, pero te juro que era así. Sí, yo también cuando lo vi en el ensayo dije, se le abrió la pierna y me dijo, no, no, es así. Pero a mí fue increíble igual. Pero de parte de ustedes se acercaron a Mati y le dijeron, che, Mati es raro ese final, parece como que... Yo le dije, sí, yo le dije, él me dijo, no, el truco es así. Mati va con un trabajo muy seguro de lo que hizo y es difícil cuando vos ves un trabajo de Mati hacerle cambiar algo. Es muy difícil, no, no, prácticamente... Igual, perdón, tampoco recuerdo autocrítica de Mati Napp que diga, error mío, es verdad, la coreo estaba marcada así y salió mal. Porque es muy seguro de él y de él es muy seguro. También miente mucho, un poquito. Y defiende mucho su equipo también y me parece que entiende también el reality y no va a mandar al frente...